bueno mi gente como están como están saluditos saluditos aquí estoy en orlando florida después de tanto tiempo que estoy dando un paseo y aquí estoy en los famosos food trucks en orlando en orlando florida entonces miren miren esto miren esto mi gente que ustedes creen de esto pues yo voy a comerme un hamburgues de vegetales hamburgues de vegetales pero aquí hay para escoger para escoger de todo ahí tengo mi gente de Ponce mi gente de Ponce ahí los tengo aquí hay guaguas food trucks aquí hay de todo de todo de todo de todo miren eso de mi hija arroz chino puertorriqueño quiero saludarlos hace tiempo que yo no les hacía un live un vídeo gracias al señor que que estoy aquí con mi familia gracias a la misericordia de dios que me ha permitido y me ha dado otra oportunidad para vivir no fue fácil pero cuando uno tiene fe todo es posible porque tenemos un dios de lo imposible si mi gente tenemos un dios de lo imposible que creen quien se tira de eso allí oh Johnny get it here entonces ketchup ¿quién se tira de ahí? I don't know ¿quién se tira de ahí? ¿era sorbeto o no te digo? ¿sorbeto? si mi gente miren esto esto es carne ¿no? no mami se cocina como porque huele a carne ¿estás seguro? mami tú le pediste vegano ¿no? no te va a dar carne por Dios mami es muy similar como 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 es es ¿puedes traer esto? ¿por qué? estoy esperando mi oh mi Dios ¿por qué? ¿por qué? quiero poner esto ponme el soda en el bolsillo jajaja 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 ya mi gente pues aquí estoy quiero saludar aquí bienvenido de nuevo dando saludos esto es en Orlando Kissimmee Florida Kissimmee Florida Kissimmee Florida mi gente aquí hay que venir con hambre con hambre aquí hay que venir con hambre miren miren eso esto está lleno aquí buen provecho buen provecho mi gente gracias por gracias por gracias por mirar mi canal enferma todo el mes de diciembre muchos saben que estuve enferma pero pero aquí estoy de vuelta con ustedes gracias por mirar mis videos y por estar ahí para mí apoyándome el que pues le guste mi canal en youtube y listo 85 y listo 85 blogs y listo 85 blogs y listo 147 en Orlando Florida y estoy compartiendo con mi familia entonces este gracias a Dios ya estoy mejor y todo gracias al señor espero disfruten este pequeño video esto es en Kissimmee Florida en Orlando yo me lo bendiga y lo veo de nuevo en otro videíto más gracias por mirar mi canal los quiero su amiguita Iris Soto iris 85 blogs bye bye mamá let's go over here chau 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 chau